Novena a Jesús con Mama Antula, primera mujer santa argentina, laica, misionera y peregrina del siglo XVIII. Al final del video encontrarás un bonus track para meditar con Mama Antula. Vida y obra de María Antonia de Paz y Figueroa. Nació en Villa Silípica en 1730 siglo XVIII, norte de la actual Argentina, en provincia de Santiago del Estero. A los 15 años se une a las comunidades de los sacerdotes jesuitas como laica, no fue monja. Colaborando con los ejercicios espirituales ignacianos que ellos ofrecían, haciéndose llamar María Antonia de San José. Debido a su carisma maternal de acompañar, consolar, contener, aconsejar, guiar y ayudar a los demás, los santiagueños le llaman la Mama. Y por ser cercana y accesible, cariñosamente, Antula, diminutivo en Quichua de Antonia, de allí Mama Antula. En 1767, cuando Mama Antula tenía 37 años, los jesuitas son expulsados del Imperio Español. Ante esta ausencia, por voluntad de Dios, ella se encomienda a organizar ejercicios espirituales y propagarlos con la ayuda de sus compañeras, quienes se ocupaban de todos los detalles. Así es como empieza, a caminar, peregrinando descalza y con un bastón de madera terminado en forma de cruz. Al llegar a una población, pedía autorización para organizar los ejercicios espirituales. Elegía un lugar donde pudieran dormir unas 100 personas, buscaba sacerdotes predicadores, repartía boletines de publicidad, pedía limosna para la comida y demás gastos. Y organizaba todo. Al llegar a las ciudades, la veían aparecer a pie, descalza, y en su carro normalmente traía donaciones que iba recogiendo en el camino. Recorrió cientos y cientos de kilómetros a pie. Empezó en las poblaciones de Silípica, Loreto, Atamisqui, Soconcho y Salabina. Luego comenzó a ir más lejos. Primero fue a Jujuy y a Salta. Luego a la actual provincia de Tucumán, a Catamarca, a La Rioja y a Córdoba, donde vivió un tiempo. Llegó a Buenos Aires a pie a fines de 1779. El obispo de Buenos Aires al comienzo desconfió de ella, negándole durante nueve meses el permiso para organizar los ejercicios espirituales. Luego la recibió y la autorizó. A fines de 1786 habían pasado por ellos unas 70.000 personas. Salía permanentemente a ayudar a los pobres, a consolar, a pedir limosnas para sus obras buenas, a visitar presos, mendigos y enfermos. Además, cada tanto organizaba misiones en algunos barrios. Cuentan que con sus palabras sencillas era capaz de calmar a personas furiosas, de devolver la esperanza a los suicidas, de reconciliar a los enemistados. Ella quería construir una casa de ejercicios. No fue fácil, pero con la seguridad de que Dios se lo pedía, se entregó a la tarea en cuerpo y alma. En 1795 se inauguró una primera parte, pero ella no pudo verla terminada. María Antonia murió el 7 de marzo de 1799. Sus restos están en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, en Buenos Aires, Argentina. Último día de la novena. Eucaristía, adoración al Santísimo, oración y devoción a la Virgen de los Dolores. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Su piedad estaba profundamente centrada en Jesucristo. Confiaba totalmente en su niño Jesús. Con el paso del tiempo, la gente se lo pedía para besarlo, y ella comenzó a ofrecerlo de manera que hacía gran bien en las almas y muchas conversiones siempre que salía con el niño Jesús. La presencia de Jesús en la Eucaristía, expuesto para la adoración de los fieles. Ella los llamaba el Señor Manifiesto o su Majestad de Manifiesto. Los hago ir en procesión a alguna iglesia donde esté su Majestad de Manifiesto. También pedía que en los ejercicios espirituales hubiera adoraciones al Santísimo. Quisiera yo tener el consuelo y que lo tuvieran los ejercitantes de adorar al Señor Manifiesto. Cuando preparaban los ejercicios espirituales y alguien decía que faltaba algo para la comida, ella a todos respondía con serenidad, avisen a la abadesa, que era la Virgen. Era devotísima de Nuestra Señora de los Dolores y la llevaba en todos sus viajes. Mamantula encontraba fuerza en la oración, donde recibió una luz que daba su sentido profundo a todo lo que ella hacía. Eso se refleja en muchas palabras suyas que expresan la profundidad de su fe. Te pedimos nos concedas la gracia de que nuestros corazones ardan de deseo de adorar al Santísimo Manifiesto, de asistir fervorosamente con profunda piedad a la Santa Misa, de la constancia en la oración personal, familiar y de en comunidad, de amar a la Santísima Virgen María y de agradar a Dios como lo hizo Mamantula. Pide también la gracia que deseas. Gracias Padre Dios por tu infinita bondad y porque nos has regalado a Mamantula para que imitándola llevemos a Jesús a todos los hermanos necesitados de la alegría de la salvación. Te pedimos Padre que el ejemplo de Mamantula, peregrina y misionera del Evangelio, nos anime a vivir las bienaventuranzas, caminando juntos como iglesia, sirviendo con generosidad a todos, especialmente a los hermanos más pobres y a quienes más necesitan de tu infinita misericordia. Por la intercesión de Mamantula, concédenos las gracias necesarias que sanen las heridas de nuestro cuerpo y alma, nos animen la fe, la esperanza y el amor para que como ella sepamos discernir tu voluntad y andar hasta donde Dios no es conocido y amado junto a María, la Virgen de los Dolores. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Mamantula, ruega por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dejamos a tu voluntad si quieres colaborar con nuestros apostolados. Encontrarás toda la información en la caja de descripción de este video. Ayudanos a ayudar. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Una santa peregrina argentina ven a ser, se la llama Mamá Mantula, la protege San José. A Dios toda se consagra y recibe la misión de llevar con San Ignacio muchas almas al Señor. Mamá Mantula, la peregrina misionera del Señor va llevando a todos lados la alegría de la salvación. Su mirada está en el cielo y descalzos van sus pies. La pobreza es su vestido, su riqueza está en la fe. Al igual que el Manuelito a quien lleva con amor, toda en una cruz se apoya, su descanso es el Señor. mamá Mantula peregrina misionera del Señor va llevando a todos lados la alegría de la salvación. olvidada de sí misma y entregada a toda Dios. El Espíritu la anima y hace arder el corazón va llevando la esperanza, luz donde hay oscuridad, el consuelo y la ternura donde hay necesidad. mamá Mantula peregrina misionera del Señor va llevando a todos lados la alegría de la salvación. mamá Mantula peregrina misionera del Señor En las pruebas no se inquieta, nada se enfrenta con valor. Es humilde y tiene puesta su confianza en el Señor. A la Virgen dolorosa siempre le da su oración. Es la Madre Providente que sostiene su labor. Mamantula, peregrina, misionera del Señor, va llevando a todos lados la alegría de la salvación. Gracias por ver el video.